que es enseguida vuelvo, es un unipersonal que me pone muy feliz, muy feliz de decirles que lo voy a hacer. El motivo del vivo del Instagram es para explicar el posteo del cartelito. Ya tiene un significado, un significado previo que es el título de todo un show, de todo un espectáculo unipersonal que terminé de escribir, les diría, hace dos días. Y la verdad que tengo muchas ganas, muchas ganas de subirme arriba del escenario, de hacer teatro, de encontrarme con todos ustedes y lo voy a hacer, lo voy a hacer y tenía ganas de contarlo. Y bueno, esa foto fue un poco la foto de la novedad, de la noticia, de lo que les quería decir. Seguramente la presentación sea una fecha, a lo sumo dos, pero bueno, seguramente sea una fecha de presentación en Buenos Aires.